Amarte así Me aprovechas porque bien que sabes que yo sí sé querer Amarte así es una confusión, lastima el corazón Desgarra mis sentimientos para saber si dices la verdad o juegas a la muerte ¿Quieres tocarlo para ver si está frío? ¿Quieres verlo muerto? ¿Te imaginas el cadáver del pobre Ignacio dentro de un cajón? Todavía está vivo ¿Quieres que lo mate Margarita? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Cálmate, cálmate, cálmate Está durmiendo Lo dormí con una dosis de barbitúricos que le di ¿Ves lo que provocas? Esto lo hizo usted Yo no ¡Por supuesto que lo hice! Ahí tienes a tu doctor tirado en la cama como un muerto Por tu culpa Si tú me arruinas el negocio de mi boda Yo lo mato ¿El negocio? ¿Cuál negocio? El de ser la señora de la casa El de llevar un apellido decente ¿O crees que soy una mujer sola como tú que tiene un hijo soltera? Con mi hijo no se meta Tú te metiste conmigo ¿Y ahora me pides que tenga piedad? Por tu culpa Ignacio me dijo que no me ama ¿Ves este hombre? Este hombre es el que me llevará al altar Nunca será tuyo Jamás será tuyo Ni lo sueñes Lo voy a matar ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pegarme? Yo no me voy a convertir en esta cosa que es usted No tiene alma Tengo inteligencia Y tengo ambición ¡Usted no quiere Ignacio! ¿Y qué me importa? Si tú abres la boca Tú serás la encargada de llevar las manijas de la tauda al panteón Tendrían que internarla por loca Ay, pobre mi amor Pobrecito mi amor Ay, mira cómo duerme Ay, espero no haberme pasado con la dosis de barbitúricos que le di ¿Qué vas a hacer si no despierta de su largo sueño, Margarita? Porque lo voy a matar Te juro que lo voy a matar Usted no sería capaz La meterían a la cárcel ¿Crees que me importa ir a la cárcel? Por supuesto que iré a la cárcel Pero con Ignacio bien muerto Y ya no me importa nada Si tú no dejas de meterte en mis asuntos Yo lo mato Te juro que lo mato, Margarita Yo intento no meterme, pero te... ¡Pero nada! ¡Pero nada! O te alejas de él O lo mato Lo podrás cuidar tú Y un ejército Pero si no te alejas de él Cumpliré con mis promesas Y yo siempre cumplo con mis promesas Y te juro Que lo mato No lo mate, por favor Voy a hacer lo que usted quiera Pero por favor ¡No lo mate! ¡No lo mate! ¡Se lo pido! ¿Dejará cuidarlo esta noche? ¿O seguirá dando vueltas por el estudio sin contestarme? Voy a ser muy directo, Lucrecia Y espero me sepa perdonar ¿Perdonar? ¿Qué cosa? Mi sinceridad No la voy a acompañar a ningún cuarto Ya se lo he dicho Usted es la abuela de mis hijas Y yo solo la puedo ver así Como la abuela de mis hijas ¿A qué tiene miedo? No, no es miedo, Lucrecia Es respeto No me respete, Francisco Por favor Por un día No me respete Chantal tiene razón Usted está mal Debería considerar ir a ver al médico O internarse Y quiera Le diré a los médicos Que me interna Porque estoy enamorada de usted Por favor No diga eso Es una Una enfermedad Es un horror Que una suegra se enamore de su yerno No ¿Sabe que es un horror? Lo que es imperdonable A los ojos de Dios No es el amor Aunque sea un amor enfermo Como usted dice ¿Sabe? ¿Qué cosa no puede perdonar Dios? Matar Matar es un pecado mortal Y usted mató, Francisco Eso es un horror A la mirada de Dios Juan Juanito Ya no te preocupes más Lo de Rosita no fue más que juego de niños Mira, sal a buscarla Pues sí, don Pedro Pero Cada día soy más el abandonado Ahora hasta mi hija me abandona Y me niega el derecho a ver a mi nietecito A ver crecer al pequeño Juan en su pancita No, 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 Juanito No te engañes Mira Ni Rosita te abandonó Y tampoco te está negando Va a ver a tu nietecito ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué en la carta no le pone Papá Búscame en tal dirección Me fui a vivir con alguien O O me fui a vivir a la capital Algo Ah, mira, Juan Yo No soy Rosita Yo no sé qué es lo que pasa dentro de la cabeza de Rosita Y tú tampoco sabes lo que piensa Rosita Quieres respuestas Ve a buscarlas ¿Pero a dónde, don Pedro? Juan Tú eres el padre de Rosita Tú Debes ir a buscarla Donde te dicte tu corazón Gracias, don Pedro Ay, Dios Ay, Dios, qué feo me amaré Es que la Angelina me está matando de hambre Con esa dieta que me dio Ignacio Lo que necesito es comer algo Y yo Bueno Yo digo que Poco veneno no mata Y te aviso Que si le cuentas algo de esto que hablamos a Ignacio La próxima vez No será una dosis para que duerma No, por favor Ya no Ni tú ni nadie Podrán protegerlo a las 24 horas Tú eres la única que lo puede salvar Aléjate de él Tú eres la muerte para él No te preocupes Se despertará en un rato solo ¡Díjeme en paz! Ni se te ocurra llamar a la policía No iré a la cárcel porque mi novio se durmió Tú eres la única que lo puede salvar Aléjate de él O lo mato O mejor Lo mato a él Y mato a tu hijo Está loca Está muy loca Estoy muy cuerda Y fría Por eso soy peligrosa Y recuerda Que siempre cumplo lo que prometo A los dos, Margarita Los mato a los dos Yo me desaparezco de su vida Pero no lo hago ¡Me desaparezco de su vida! ¡Me desaparezco de su vida! Muy bien Acabas de salvar a Ignacio y a tu hijo